La Cámara de Comercio de España y el conjunto del sistema carameral nos hemos volcado desde el inicio de esta grave crisis del COVID-19 en el apoyo a las empresas, porque salvaguardada la salud y la seguridad, la máxima prioridad está en el mantenimiento de la actividad, porque esto no tiene que parar. Hemos puesto en marcha un portal informativo, todos protegidos junto al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para poner a disposición de los empresarios los elementos de protección individual necesarios para reiniciar la actividad. De otro lado, hemos returado que se refuercen los programas destinados al comercio, al inodista y al turismo tan duramente golpeados por esta crisis, para ayudarles a superar el trance. También hemos prestado especial atención al comercio exterior, emitiendo certificados y creando nuevos instrumentos al servicio de las empresas exportadoras. Por otro lado, las comisiones sectoriales y transversales de la Cámara de Comercio de España se esfuerzan en proponer medidas para la superación de la crisis y la reconstrucción nacional. Hemos resultado más de 100.000 consultas que se han planteado las empresas desde que se creó el estado de alarma. Por otro lado, hemos lanzado la campaña Empresas para Todos, en donde se informa a la sociedad española de las actividades que las empresas pertenecientes a la Cámara de Comercio de España desarrollan a favor de los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables. También hemos lanzado la campaña Las Cámaras para Todos, que informan sobre los servicios que prestan a las cámaras. Todo ello en apoyo de la empresa, donde tiene que estar el foco, porque son las empresas el motor de la economía y, por otro lado, la clave para la superación de esta crisis. ¡Gracias!